En productividad, estamos preparando una mesa de desarrollo productivo, pero necesitamos la intervención del señor ministro de Hacienda para temas como las zonas francas, fronterizas, la línea de crédito especial y medidas compensatorias frente al golpe que sufren las finanzas de los departamentos y municipios fronterizos por el contrabando. Seguirán las mesas técnicas y las mesas de víctimas.